Las mujeres que ya se aventuraron, que ya tienen este espacio, pero que no saben cómo mantenerlo, estas son las mujeres que vamos a apoyar. Vamos a generar con el INADEM, ya también está dentro de los convenios que ustedes van a próximamente a escuchar y que nos vamos a invitar a que los conozcan, estos instrumentos financieros que han sido diseñados por Nacional Financiera, por el INADEM y por la banca privada. ¿Qué consiste estos instrumentos financieros? Van a tener garantías mucho más flexibles y vamos a atender a ciertos sectores vulnerables, aquellas mujeres, justamente la que decía, que están en ese espacio en donde sí o no, cierro o avanzo o me detengo, eso es lo que estamos nosotros en este momento diseñando, esos instrumentos que sean más flexibles, con garantías más flexibles.